En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué pasa a esta hora a su oído? Buenos días, Julio, hoy es jueves de semáforo al oído y arrancamos nuestro semáforo en rojo porque de verdad es indignante que el presidente pidiera a la fiscalía investigar a las EPS por el desabastecimiento de medicamentos cuando esto es responsabilidad del INVIMA. Ojo, lo hemos advertido, van ocho meses sin director en propiedad. ¿Y quiénes son los únicos que al final siguen sufriendo? Los más vulnerables, como siempre, los pacientes. Pasemos ahora a amarillo porque así nos tienen con el silencio del caso del hijo del mandatario, Nicolás Petro. Acá pasan tantas cosas que se nos va olvidando a veces lo más importante y es que en las últimas horas la defensa del diputado por el Atlántico pidió reprogramar la declaración de Dey Vásquez por lo que la Procuraduría dice que no permitirá más aplazamientos en este caso. Y bien, ni un hijo responde por un padre, ni un padre por un hijo. Son personas diferentes, pero sí estamos esperando justicia. Por supuesto que en verde la noticia del día, el presidente que acaparó hoy grandes titulares del mundo ya que lo incluyó la revista Time entre las cien personas más influyentes. Una distinción que no cualquiera logra y hay que destacar. Y después de esta noticia, pues cerramos nuestro aloido con una reflexión. Y es, ¿para qué la representación que le damos a nuestros congresistas? Para que el poder que tienen quienes hoy ostentan una dignidad que además reciben por la confianza de los ciudadanos. Lo sucedido ayer en el Congreso debe dejar varios mensajes y conclusiones. Lo primero, que en Colombia estamos tan acostumbrados a atacarnos, a ofendernos y a violentarnos que incluso para hacernos escuchar se pasa a veces por encima de otros, como lo vimos en el registro de videos de lo que sucedió. Los gritos internos en el recinto de quienes reclamaban a quienes llegaron aumentaron la preocupación de todas las personas que acompañaban la corporación en ese momento. Los congresistas que citaron al debate y del mismo partido quienes se quejaron no sólo con el presidente de la Cámara, como él mismo lo dijo, sino que también les puedo contar que existió una queja interna al mismo partido Centro Democrático, ya que todo ocurrió cuando iban a intervenir los mismos colegas. Y estos se sintieron saboteados por el llamado desesperados del dolor a defender a quienes sí, muchas veces han parecido olvidados por el gobierno, nuestro ejército y nuestra policía. Mientras tanto, los ciudadanos como espectadores, viendo la clase de personas que nos están representando. Ahora bien, hay quienes hablan de que esta protesta retuvo a los congresistas o que fue una toma incluso, cosa que ya es exagerada y lejana. Si bien los ánimos subieron, eran personas con un megáfono y unas fotos por parte de un equipo que está defendiendo estos temas de seguridad. No existió una toma, mucho menos se puede llamar secuestro. Entonces, no seamos selectivos ni en la defensa ni en el rechazo a las formas. Que la protesta pacífica siempre sea bienvenida, pero que la intimidación y cualquier violencia sea rechazada, independiente del color. El Congreso no es un circo. Soy Catalina Suárez, a su oído.